Yo, que han querido mi opinión de Shakira, yo se las voy a dar, mi opinión es que hay mucha gente que empiezan a decir en las redes, ah, que los niños, que este y que los otros, eso lo debió pensar Piqué antes de hacerle daño a la madre de sus hijos, que los hijos de él no son ciegos, que los hijos de uno ven el sufrimiento de uno cuando tú estás sufriendo porque tú tienes que atender a tus hijos, no hay manera de que tus hijos no sientan el sufrimiento que una madre tiene cuando se deja del padre o de un hombre, que ellos, tú sabes que me molesta cuando la gente dice, ah, que ella no debió tirar ese, esa canción, que ella no debió tirar esa canción, que este y que los otros, porque que los niños, como si la gente fuera los que mantenieran los niños, la gente no son los que mantienen esos niños, la gente no son los que atienden esos niños, quien atiende a los niños es ella y quizás una niñera que tenga, que la ayuda cuando ella pues está trabajando, o su familia, que quien debió pensar eso fue el papá, que porque le escriben a Shakira, ah, que no pensaste en los niños, él tampoco, él tampoco pensó en los niños cuando él quiso pegarle cuernos y ponerlo en las redes para que todo el mundo viera a la chica, a la chilla, como se llame, esa es mi opinión, ve, cada cual tiene su opinión, mi opinión es que la gente es atrevida, que como se atreven a decir, esos son gente envidiosa, gente que nunca quizás, o no tienen sentimiento, porque es como yo dije, no todo el mundo tiene sentimientos, y no todo el mundo ha sufrido un desamor, porque hay quien hace sufrir, y lo que Piqué hizo fue poner a esa muchacha que era coindependiente de los hombres, que a mí, yo era coindependiente porque nunca me crié con mi papá, y quería un padre, y quería sentir el amor, la protección, y que Shakira, pues, era coindependiente, y por eso, quizás, Piqué abusaba, y hacía lo que le daba la gana, le pegaba cuernos, por eso la mamá la trataba así, que la cogía por la cara, mira, a mí me hacen eso, y le meto, a mí no me importa qué es la madre, de quién, le meto un trompón que llega allá al otro lado, te digo la verdad, a mí nadie, no me importa quién es, que me venga a tocar a mí, a mí no me parió nadie para que me hagan así en la cara, y cuando yo vi eso, yo sabía que Shakira aguantó mucho, se veía que era una muchacha que estaba aguantando por los hijos, porque a veces uno aguanta cosas por los hijos, y creo que esa fue una de las cosas que pasó con Shakira, que aguantó, porque ella pensaba que ella, pues, nunca iba a dejar a Piqué, iba a criar a sus hijos con Piqué, ella pensó en los hijos, porque para aguantar la mierda, y los cuernos, ella pensó en sus hijos, y ella no quería una separación, ese es el coraje que tenía ella, que puso una bruja y todo, le pongo una bruja nomás, no, una cruz, una, este, y ese era el coraje que ella tenía, que ella siempre pensó en criar sus hijos con el papá de sus hijos, y no darle esa decepción a sus hijos, pero, ¿quién fue el que falló ahí?, no fue ella, fue Piqué, so, que la gente es atrevida al decir, ah, que los mismos hijos vieron el sufrimiento de Shakira, y que los mismos hijos le dijeron, mami, pasen sentir bien a su mamá, tira este video con vice rap, va a ser rap, vice rap, como se llame, que sus propios hijos, para que la gente se meta la lengua donde no le cae el sol, que nadie le da dinero a ella para criar sus hijos, para que estén opinando, como si ella fuera mala madre, y a lo mejor esas mismas que opinan no tienen ni una leche en la nevera, a lo mejor opinan y no tienen ni siquiera, a lo mejor no tienen ni, no tienen nada, no tienen ni comida en la nevera, y sabrá Dios, una mujer que trabaja, que depende de sola, y que tuvo que aprender a no ser coindependiente, con sufrimiento, aprender, pero ahora, para volver para atrás, y ser dependiente de un hombre, yo estoy segura que se le va a ser bien difícil, porque es como yo, yo era bien coindependiente de hombres, y ahora no los quiero, por lo menos por ahora, yo no estoy diciendo que nunca, porque uno no puede decir, esta agua no beberé, si escojo un hombre, tiene que ser un hombre que me atienda como yo lo atiendo a él, y que me trate bien como yo lo voy, como yo lo trataré a él, porque el hombre que no me trate bien, pues yo tampoco, porque los hombres tienen esa costumbre que no te tratan bien, hacen de ti lo que quieran, te pegan cuernos, y el día que tú haces una sola cosa, olvídate que tú eres la mujer más mala del mundo, pero no dicen todo lo que tú hiciste, no dicen todo lo que ellos hicieron, todo el abuso psicológico que le han dado a uno, que es que ya uno está cansado, que uno dice, se acabó el abuso, puñale, por no decir la palabra, puñeta, se acabó el abuso, que yo siento que los hijos de Piqué, él no pensó en sus hijos, que hizo sus hijos sufrir al ver, al hacer la madre sufrir, ustedes querían mi opinión, verdad, pues ahí está mi opinión, yo los amo a ustedes, porque ustedes me aceptan como yo soy, a veces estoy pasando por cosas, como ahora mismo estoy pasando por algo, porque me están diciendo que mi corazón no está muy bien, pero antes de yo irme, porque yo siento que yo tengo un propósito, y yo voy a cumplir con ese propósito, eso todavía me falta mi gente, yo soy una guerrera, los hombres hacen a uno ser fuerte, uno a veces debe, uno piensa en el cuento de hada de una familia con hijos, ir al parque, ir al cine, ir a las fiestas con el padre de tus hijos, y que empiecen a darte cantazos, y tú empiezas a recibirlos, y entre más cantazos eso tiene un propósito, y el lado positivo de eso es que te vas poniendo más fuerte, más resistente, que aprendes a escoger y a ver los red flags, para no cometer el mismo error, puede que cometas el error una vez, dos veces, pero ya la tercera, y me gustó la entrevista porque le cayó la boca a mucha gente, digo, se interpretaron bien, porque hay gente que no saben interpretar, y yo interpreté que sus hijos la vieron sufrir, que sus hijos fueron los que le dijeron a ella, mami, hazle esto con vicerrat, que tú verás como vas a matar a mi país, y sabes que, que lo mató, que ella mismo, la chilla, le pega cuernos a él también, porque aquí, al que hierro mata, hierro muere, que la chilla, mi opinión es que de santa no tiene nada, para tú entrar a una casa, de una mujer, es más, vamos a suponer que tú salgas con alguien, que tiene mujer, y que supuestamente, él te dice a ti, es que nosotros tenemos problemas, y ya mismo nos vamos a divorciar, que yo, ok, vamos a suponer que él te metió la labia, como quiera, como tú te atreves a entrar a la casa, como si tú fueras la dueña de la casa, y a comerle las mermeladas, mira yo no me atrevo, eso lo único quien lo hace es una mujer HP, una mujer fría, una mujer calculadora, una mujer que no le importa los sentimientos de nadie, y que Shakira lo dijo, ella dijo, que esas mujeres así, van al infierno, así que, porque uno, no puede hacerle daño a una mujer así, ok, si te gustó el macho, pues váyase, con el dinero que supuestamente tiene él, váyase por un maldito motel, o váyase por otro lado, pero como tú te atreves, atrevida, eso es como yo lo veo, eso es una mujer que no vale ni dos chavos, para mí, eso es una mujer, una porquería de mujer, una mujer, que ella mismo, eso se rompe, que Shakira lo tuvo por muchos años, y supo ser una mujer, y supo sostener un matrimonio, y aguantar mierdas, porque esa mujer, que tú ves ahí la chilla, esa mujer no va aguantar mierda, tanta, tanta mierda, ella está aguantando por la fama, y qué sé yo, y para no quedar como una estúpida, porque sabrá Dios, si ya está cansada, pero para no quedar mal, y no quedar como una, como una débil, y una mujer, pues que, que no aguanta presión, pues claro que ella va a aguantar un poco, ¿entiendes? pero mi gente, más guerrera que Shakira, no es nadie, porque tú sabes lo que es, tú estás herida, y subir a una tarima, cuidar tus hijos, está cabrón mi gente, yo he sufrido con cojones, yo sé lo que se siente, tener que poner una cara, y sonreírte, y la gente no sabe por lo que uno, está pasando, y sufriendo detrás de una sonrisa, hay un sufrimiento, por eso es que yo veo que, por eso me encanta Karol, por eso me encanta, Shakira va a sonreír más que nunca, ya ustedes verán, porque ya ha recibido, ya ha recibido el cantazo más grande que le pueda haber dado la vida, uno de ellos, falta otro, que espero en Jehová, Dios, que le ayude, a veces, a veces la vida te da un cantazo, tan y tan duro, y es porque te va a dar, la vida te va a dar otro cantazo, y para tú poder ser fuerte, y aguantar ese otro cantazo, Dios, yo siento como que, la vida te va preparando para esos cantazos, y para que tú puedas lidiar con esos otros cantazos, no sé mi opinión, díganme en su comentario, si ustedes piensan como yo.